Y ahora con el Buen Fin, algunos empiezan antes y se mantienen durante todo noviembre, pero lo fuerte fuerte es pues 17, 18, 19 y 20, son cuatro días, ¿no? Así es, son cuatro días del Buen Fin, lo estamos esperando como agua en mayo, dijeran por acá, ¿verdad? Porque la sequía ha sido fuerte y estamos precisamente coordinándonos con la Secretaría de la Defensa del Consumidor para evitar que haya abusos, ¿no? Y aparte estamos también apoyando a los comerciantes a través, por ejemplo, en el caso de la Zona Luz, a través de Salvador Samperio, orientándolos, proporcionándolos los carteles y sobre todo guiándolos en la cuestión de los descuentos que puedan ellos ofertar, ¿no? Y qué han establecido, bueno, cuáles son los acuerdos, Marco, obviamente para evitar abusos, para estar pendientes ahí del tema de la comercialización, ¿no? Sí, la Odeco lo que nos ha ofrecido y de hecho lo va a hacer porque ya tenemos un convenio, es la de establecer puntos de revisión, puntos de verificación, inclusive está verificando o verificó ya los precios de los artículos que mayor rotación tienen en estas fechas para certificar que en efecto sean descuentos, sean buenos descuentos y que la gente los pueda apoyar.